Hola que tal, reciban un cordial saludo de su amigo y servidor El Victorense para agradecerles y darles las infinitas gracias a todo el público por el gran apoyo en el tema Pensando en Ti más de 100 mil reproducciones en un poco tiempo les queremos agradecer de corazón desearles lo mejor de lo mejor en donde estén y con quien estén también agradecerles por ahí a mis amigos de Eres Music por el apoyo incondicional también comentarles que ya estamos preparando los nuevos éxitos del Victorense y para que estén al pendiente y nos apoyen escuchándolos en cuanto salgan se viene el estreno del tema Amor No Te Vayas grabado desde Acapulco Guerrero ahí se los encargamos y por ahí nos estaremos viendo en los próximos lugares muchas gracias y saludos a todo el Estado de México y al mundo entero ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!